Música 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 ¡Gracias! 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 El señor se me va dando palito, y él va al bobi, y el bobi se trabaja, y el señor se trabaja para el barito, y se me va a hacer que... ¡Hay maestro por ahí! ¡Una entonadita que dice así! ¡Lararay, lararay, lararay! 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 Cuando pases por tu casa No avientes un limón Mejor aviéntame a tu hermana Y ya verás que vacilón El muchacho que está aquí Trae muy buen pantalón Pero si miran por dentro Rota, rota su calzón La señora que está aquí Parece coro de imperial Pero en cambio esta viejita Se parece a tres pecas de nopal La señora que está aquí Yo me llamo José Antonio Martínez Y me gusta Mariomar Me gusta Mariomar Por donde quiera que vaya La Maroma Ahí vamos a estar Dale, gracias Las muchachas que hay ahora Son como el aro de queso Andan con su carita Bien pintadita Y su pescuezo Tieso, tieso Y su pescuezo Tieso, tieso Al señor yo voy a cantarle Porque el señor ya ni la abuela Pues estando como tú Un día me dijo mi abuela Quita esa mano de allí Que ese pajarón no vuela Los borrachos en la cantina Se la pasan tomando Mientras la pobre mujer En la casa De hambre se está muriendo Y cuando le llegan Y le piden el gasto ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Que no lo siento ¿Dónde está? Que no lo siento Quiero mandar un saludo Para un pueblo muy querido Que conozco y yo sé Para su nombre Cerro de Otates Eso yo bien me lo sé Un saludo para mi banda De San Felipe, Atlantepedia ¡Bravo! ¡Descansenle tantito maestro ahorita! ¡Está acabamos aquí! ¡Ya está listo! Maestro, un truquechito Ya vamos acabando ¡Échale! Vamos allá arriba Un corricito por ahí Lo que tenga maestro ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale un corrido! Un corrido, un corrido ¡Échale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!